¡Suscríbete al canal! El juramento, mucha, mucha gente. El gobierno no quería gente en la calle, pero las imágenes hablan más que mil palabras. Luana Bolnovich en su momento había declarado, la titular del PAMI, si alguien convoca a mi mamá a una marcha, lo mato. Bueno, sin embargo, la movilización se está haciendo igual, con presencia de la oposición, estuvo Patricia Burris, la presidenta del PRO. Pero, ahora, escuchando al gobierno criticar tan obsesivamente a esta protesta, a mí me surgió una pregunta, totalmente me parece válida para este momento, que es, ¿qué les preocupa? ¿Qué les preocupa? ¿Les preocupa que no haya contagios de COVID? ¿O les preocupa que sea una marcha masiva, como la fue hoy, la está haciendo ahora, opositora? ¿Están preocupados de verdad por la salud de la gente, como dice Luana, que es súper respetable? ¿O están preocupados por la protesta social masiva en este contexto tan delicado? Repito, lo de hoy fue masivo, incluso mucho más masivo que lo de las otras veces. Estoy hablando del 9 de julio, estoy hablando de junio, por lo que vimos hoy, estamos viendo acá, a mi derecha, en esta ventanita, es mucha la gente que todavía se sigue manifestando. Y hago esta pregunta porque yo no los noté tan preocupados, por ejemplo, cuando el gremio de camioneros, comandado por la familia Moyano, decidió hacer una protesta bloqueando Mercado Libre, también con mucha gente amontonada. Recordalo, mirá. ¡Vamos! 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 Me parece, ni un solo comentario sobre lo inconveniente que era amontonarse en plena cuarentena. Entonces, a veces da la sensación de que en Argentina reina la indignación selectiva, le llamo yo. Indignación selectiva. Me indigno para lo que yo quiero indignarme. Cuando se junta mucha gente que protesta contra mi gobierno, fascistas, irresponsables, están a favor de la muerte. Cuando se junta mucha gente que simpatiza con mi gobierno, bueno, ahí hay libertad de reunión, respeto, responsabilidad. Yo creo que acá tenemos el problema de fondo de la Argentina, que es la doble moral. La hipocresía en su peor momento, o en su mejor momento, como lo quieras ver. Para algunas cosas hay cuarentena en el país, para otras de qué cuarentena me hablan. Hoy, por ejemplo, sí hay cuarentena. El viernes no había cuarentena. Hoy sí, de vuelta hay cuarentena, mañana no habrá más cuarentena, el miércoles, y vamos cambiando. Y mientras el oficialismo se enfurece con esta marcha, porque hay muchos muertos y contagios, que es verdad, te ponen un payaso en la conferencia de muertos y contagios. Por ejemplo, así. Mucha lluvia, crece el pasto y el árbol, caen las hojas sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. Con la otra mano. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol, caen las hojas sobre el agua. ¿Qué te puedo agregar, no? Yo, a ver, leí y escuché de todo sobre esto, que generaba vergüenza ajena, que pobre Carla Bisotti, tampoco que Bisotti y San Martín, ¿no? Que lo hubieran hecho para Paca Paca. El problema de fondo es la incoherencia. Digo, mientras te retan, te cagan a pedos, porque una marcha frivoliza la pandemia, que lo podemos discutir, ellos ponen una payasa en el reporte matutino de muertos. Entonces, pónganse de acuerdo, o somos solemnes o no somos solemnes. O nos ponemos serios con la pandemia o no nos ponemos serios con la... Digo, toda la solemnidad la tiraron a la basura en cuestión de segundos. Por eso sostenemos que la doble moral pasa por su mejor momento, la hipocresía. Acá hay mucha hipocresía. Ahora, el oficialismo sale a pedir no politizar el caso de Facundo Astudillo, ¿no? No sé si vieron, ahora están diciendo no, no lo politicen, porque no hay que jugar con la desaparición de las personas. Coincido absolutamente. Sería siniestro que yo diga que el presidente o el gobernador o el ministro Berni le dio la orden a la policía bonaerense de secuestrar y hacer desaparecer a un joven en plena democracia. Jamás me animaría a decir eso. ¿Sería escandaloso? ¿Sería criminal? ¿Sería nefasto? ¿Sería un delirio? ¿Sería banalizar la dictadura? Bueno, ustedes eran chiquitos, pero hace mucho tiempo en la Argentina pasaba esto, mirá. Este tipo de politiquería basada en el odio, estirando casos, basándose en la muerte de una persona. Fíjense hasta dónde están llegando, ¿no? En la muerte de una persona, tratar de sacar un rédito político de ahí, habla de una miserabilidad espantosa. Eso es lo que ha sucedido. El Estado es el único responsable de la desaparición forzada de Santiago. El presidente Macri recién se pronunció. Han pasado 60 días y todavía seguimos sin saber dónde está Santiago Maldonado, en caso de desaparición forzada. Y ya, a esta altura, más que evidente, encubrimiento de lo que pasó. Desapareció después de un operativo de gendarmería, así que me parece que está muy claro todo. Por eso lo mataron. Pero no que se les fuera a mano. No. A ellos nunca se les va a la mano. Hacen lo que le mandan. No se les va a la mano. Porque Macri lo van a matar. Sí. 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 Porque ellos tienen que, para sostener el plan económico, que es lo mismo que es lo de Martínez Dios, hay que meterle miedo al pueblo. Esa insensibilidad que sale desde la Casa Rosada, se les está yendo la mano. Con la vida no se juega. Se reempeca. Tener que vivir, ver a las madres gritando, aparición con vida. La verdad, mucho dolor y bueno, lamentablemente, hablo un poco del clima de época. No, el proceso de la política de derechos humanos se sigue muchísimo. Es muy difícil hablar de este tema. Que ustedes lo politicen, lo traigan y lo traten de convencer, de convertir en un hecho político, es de una bajeza terrible, inusitada. Pero insinuar, solamente insinuar, el gobierno puede estar involucrado en eso, es realmente una actitud tan miserable que es difícil de entender. Coincido con el presidente, es tan de miserable politizar la muerte, politizar una tragedia, pero bueno, eso de ninguna manera, como veían antes, era politizar la desaparición de una persona, ¿no? Doce marchas, una misa, un documental, pero eso no fue politizar una desaparición. Es complicado pedir responsabilidad cuando vos no la tuviste ni la quisiste tener en su momento. Pero bueno, no importa. Así como en ese momento sosteníamos que era una locura acusar a un ministro o una ministra de querer secuestrar a un pibe, ahora pensamos lo mismo. Hay que ser coherentes. Yo no me lo imagino ni a Bernie, ni a Kicillof, ni al presidente, mandando a desaparecer a un militante. No, no. Por eso digo, hay que mantener la coherencia. Así como en ese momento decíamos eso, ahora también lo sostenemos, pero digamos, no acomodemos siempre la realidad a la grieta que a nosotros más nos gusta o no nos gusta. Pero volviendo a la marcha de hoy, lo que resulta agotador es que siempre la culpa la tenga la ciudadanía. Digo, sos malo por correr, sos perverso por el asado, sos egoísta por comprar dólares, sos homicida por defenderte de los delincuentes, sos criminal por ir a una marcha y hace nueve meses que se repite este discurso de victimizar todo el tiempo, de hablar todo el tiempo mal de la gente. Esa parte de la sociedad que no comulga con el gobierno, que se la pasa haciendo cosas para joder al gobierno. Esta idea tan rara, ¿no? Son dos destituyentes por el mero hecho de querer hacer deporte, de abrir su comercio, de querer ver a su familia, de defender sus ahorros o de querer manifestarse. A ver si entendemos que la Argentina no estaría en un gran momento, muchachos. El Congreso funciona por Skype. El gobierno mete una reforma judicial en un momento no muy oportuno, me parece. Hay un cepo al dólar y estudian endurecerlo. Crece la inseguridad después de haber liberado a más de 3.000 presos de las cárceles, por lo menos. Intentaron expropiar Vicentín, pero tuvieron que dar marcha atrás. Salieron de la cárcel 12 exfuncionarios del gobierno anterior, acusados de corrupción. Volvieron los ataques al periodismo crítico. Fue asesinado un exsecretario de Cristina, arrepentido en la causa Cuadernos. Ajustaron a los jubilados en nombre de la solidaridad. Compraron fideos y arroz con sobreprecios. Digo, ¿hay motivos para protestar? Me parece que sí. ¿Es la calle el escenario ideal para hacerlo? No, porque hay una pandemia, obvio. ¿Es recomendable salir masivamente a la calle y estar todos juntos? No. ¿Vamos a criminalizar y difamar y atacar y agredir y calumniar y destrozar a aquellos que lo hacen? No cuenten conmigo. No cuenten de ninguna manera. Tratemos de hacer empatía con la angustia de cada uno. No le manejemos la angustia a la gente como el otro día quería ser el gobernador. No todos tienen la suerte de ganar 850 mil pesos de jubilación, como el amigo Zaffaroni. Vos fijate, ¿no? En septiembre, 3 de cada 4 jubilados y pensionados va a cobrar entre 12 mil y 18 mil pesos por mes. Entonces es complicado, es complicado. Vieron que el gobierno el año pasado eliminó la fórmula de movilidad de las jubilaciones y ahora decide los aumentos por dedo, por decreto. Mirá el ajuste que hicieron en absoluto silencio. A un jubilado que ganaba 14 mil pesos en diciembre le ajustaron 540 pesos por mes. A un jubilado que ganaba 20 mil le ajustaron 1.400 pesos por mes. A un jubilado que ganaba 30 mil en diciembre le ajustaron 3 mil pesos por mes. Y a un jubilado que ganaba 40 mil le ajustaron 4 mil 500 pesos por mes. Y a un jubilado que ganaba 50 mil le ajustaron 6 mil. Te repito, la enorme mayoría de los jubilados va a ganar en septiembre 18 mil pesos o menos. 18 mil pesos o menos. ¿Sabés cuánto cuesta la canasta básica a un jubilado? Ponelo bien grande para que se vea. Esto, 18 lucas contra 45 mil pesos que es lo que un jubilado necesita para vivir. ¿Te parece que un jubilado no puede quejarse hoy en la Argentina? ¿Te parece que la clase media no puede quejarse hoy en la Argentina? ¿Te parece que no hay motivo para que el pueblo argentino esté cansado, esté angustiado después de 5 meses de cuarentena? Yo no sé, somos periodistas buchones. ¿En qué momento naturalizamos que exista en Argentina un tribunal ético que avale o condene las protestas? Obviamente no es lo ideal, no hay que amontonarse, hay que hacer todo con distancia, pero entendamos la cabeza de la gente, la gente tiene la cabeza quemada en la Argentina, la clase media, un sector social. El fin de semana yo escuchaba a la vicejefa de gabinete, ¿no? Decir que hay que amigarse con el cepo al dólar. Hay que amigarse con el cepo, dijo Todesca. Claro, es fácil amigarse si vos tenés un plazo fijo en dólares por 7 millones 170 mil pesos. Así es fácil, ¿no? O una caja de ahorro en dólares por 540 mil. Así sea mía cualquiera, vicejefa de gabinete. Es como cuando alguna expresidenta mandaba a sus funcionarios a vender sus dólares, pero tenía 5 millones de dólares en una cuenta del Banco Galicia, ¿no? El primero de la fila con bonete. Es muy fácil acusar a la gente, es muy fácil apuntar a la gente, es muy fácil tratar a los ahorristas de cipayos y tilingos cuando vos tenés la vida asegurada. Es mucho más difícil hacer empatía con una Argentina destrozada. Creo que la doble moral está en su mejor momento. Pero las opiniones siguen siendo libres y los hechos, los hechos más que nunca son sagrados.